Definitivamente no hay lugar seguro para los criminales. Esa es la gran lección que dejó esta semana la captura de Daniel El Loco Barrera después de 20 años de actividad criminal. Ha caído el último de los grandes capos. Fue capturado en San Cristóbal, Venezuela, alias El Loco Barrera. Daniel Barrera Barrera nació en Bogotá en noviembre de 1968. Con 44 años de edad era considerado el heredero y promotor de la maquinaria de guerra de los Llanos Orientales. Una mezcla entre narcotráfico, FARC y paramilitares. Ha sido tal vez el capo más buscado en los últimos tiempos. Su historia es como la de muchos criminales. Fue ascendiendo en ese mundo. Pasó del contrabando de químicos a cocinero de drogas ilícitas en el Guaviare hasta ser el capo. Incluso era el jefe de Cuchillo y era socio de los negocios de narcotráfico del grupo terrorista de las FARC. Este individuo tenía relaciones con el Frente 27, el Frente 16, el Frente Décimo, en fin. Se encontró su relación en los computadores del mono Jojoy. Por eso entonces era buscado internacionalmente y era requerido por distintas autoridades. Barrera fue creciendo exponencialmente en el negocio de la droga. Tras la muerte de Cuchillo en diciembre del 2010, la entrega de los Comba y la detención de históricos paramilitares como Héctor Butriago, el valenciano alias Martín Llanos, el poder criminal de Barrera se consolidó como uno de los narcotraficantes más buscados. Fue tanta la presión y el trabajo de inteligencia de la policía que tuvo que salir del país, dicen que desde el 2008 y desde entonces manejaba un bajo perfil. Al encontrarse en otra nación lo que hizo fue tratar de mezclarse entre la población para tratar de pasar desapercibido, pero desde allí mantenía comunicación directa y control con sus lugartenientes y sus negocios de narcotráfico. Iniciamos la vigilancia, custodia, monitoreo y rastreo de 69 teléfonos públicos en estas entidades, puesto que era la vía con que este señor se comunicaba hacia Colombia. En plena vía pública de Maracaibo, en una cabina telefónica, cuando estaba haciendo una llamada, fue capturado. Cuando se capturó se le encontró una documentación falsa, como es tradicional en este tipo de criminales, en este tipo de bandidos si se quiere, y una particularidad es que se encontró que sus huellas dactilares habían sido borradas luego de haber sido quemadas con algún tipo de ácido, lo que haría que si fuese capturado y presentara los documentos no pudiese ser identificado. Perseguido, con los dedos quemados, lejos de su familia y requerido por tres tribunales de Estados Unidos. Así fue capturado a sus 44 años, Daniel Barrera, la misma edad que tenía otro capo, Pablo Escobar, cuando murió en el techo de una casa en Medellín. Pero, ¿cuál es la importancia de esta captura? El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, nos contextualiza sobre la posición que tenía alias el Loco Barrera en el mundo criminal. Tiene la particularidad de haber hecho negocios con todas las formas de narcotráfico y de criminalidad del país, con los grupos terroristas, con las bandas criminales, con carteles de la droga. Tenía contactos a nivel internacional, enviaba droga hacia Centroamérica, Estados Unidos y también hacia Europa y África Occidental. Así que esto tiene que, sin duda, no sólo dar una señal para todos los criminales de que no hay sitio donde estén seguros. Los criminales no tienen sitio para estar seguros. La Fuerza Pública tarde o temprano les llega. Esa es la primera lección. La segunda, que al final todos caen porque los denuncian sus propios círculos o porque hay ciudadanos de bien que terminan señalando. Y cuando eso ocurre, la Fuerza Pública puede actuar y puede golpear. Y por último, decir que este tipo de trabajos demuestra cómo la Fuerza Pública está a la ofensiva contra todas las formas de criminalidad, de violencia, contra todos aquellos que han violado la Constitución o atentan contra el pueblo colombiano.